Va a mejorar, va a mejorar, hoy menos. El mal arranque existe, las condiciones en el momento del fútbol también comprendo. Y lo único que es decir, seguir trabajando, esforzarse, si hay proximidad, y si puedo recuperar a la gente que está fuera, como para poder participar del partido contra el River, será así. Y si no, yo dirá. Vamos a ver. El primer tiempo lo disfrutamos, estuvimos competitivos, lo terminamos mal, terminamos bien. Se metió, a partir del gol de licha, cambió todo. Es espacio para un equipo que tiene tanta garantía, que se funcionó muy bien, y se complica. ¿Los cambios que hiciste, por qué? ¿Algún jugador que por ahí estaban levantando el nivel? Porque Vargas tenía una contractura en el autor, el nivel principal, porque nosotros consideramos que el equipo iba a poder participar en media distancia, que es la realidad, para que uno o dos veces, en lugar del chelo, y lo, bueno, el fraco entró, el jugador más delantero, y está todo lesionado, en lugar de Vargas. Y después lo del pito, lo de Garrido, porque no es que estaba jugando más, faltaban 10 minutos, y metimos uno con una asta nueva, para ver si el campo campo iba a meditarse, si el resultado de tener aire nos permitía patear más al arco, que tenía muy bien tapón. Como el marco nato le pega bien, el pito le pega bien, lo pusimos con el aclapro para que patee en media distancia. La verdad, uno siempre pone los cambios, o piensa los cambios para mejorarlo al equipo. En este caso, yo creo que está contro bien, que el pito entró bien, pero bueno, al encontrarse en la ventaja primero una sobre, y a partir de que pase 5 o 6 minutos y nos convierte en segundo, se hace difícil. ¿Qué tan importante pasa a ser el partido contra River ahora? Todos los partidos son muy importantes. El partido es importante en la River, como fue el de hoy, como el de San Lorenzo. El futuro está, y desgraciadamente no tenemos 3 puntos en San Lorenzo, que es la verdad, eso es lo único que me la membro. Los de hoy están en la posibilidad de perder o ganar. Es así, están en la posibilidad de perder, tienen un gran mantel. ¿Y en que sean dos semanas para el partido, te ayuda a dos para pagar un poco más o no? Yo creo que para cualquier persona que esté delante de Patronalto, lo ayudan, la recuperación de Vercori, la recuperación de Gallardo, de Ferrari, de Masuero, de Common, Minho, hay 6 o 7 jugadores más pobres, o sea, y le van a aumentar las posibilidades de ganar, esa es la verdad. No, tranquilo, estás tranquilo. Porque le entregan todo. Yo entiendo cómo es el fútbol. A ver, yo le entrego todo, el cuerpo técnico le entrega todo, y soy respetuoso de la situación donde estoy, y solo eso. ¿Qué puedo decir de los futbolistas? Que le entregaron todo. Después nos ganan un rival, el parámetro lógico debería ser esta diferencia. A lo mejor si paría 5-0, como por día Barcelona y Concentral, es más doloroso, es más doloroso. Pero es la verdad, es nuestra realidad. Tengo 6 o 7 jugadoritas afuera que yo creo que pueden potenciar la competitividad. No quiere decir que tampoco vayamos a ganar. O sea, yo quiero que... A ver, creo que la institución es que está tranquila, o sea, que en vez de... A ver, de foresteros o no de foresteros, o sea, la realidad es que tiene más posibilidades que el año pasado, nada más que llegaron 3 refuerzos sobre la hora, a uno lo escucharon y le dieron fecha, al otro se está poniendo bien, al otro sale de una contratura, al otro se le hizo todo, se lesionó a su capitán y referencia, Ferrari hace 3 meses que no lo podamos acomodar un temelo. Hay muchas cosas que suceden. Lautaro es una alternativa viable y un buen jugador que puede llegar a potenciar la delantera, no lo tenemos tampoco, o sea, eso sucede cosas. Pero bueno, después pudo. Si estén hoy en zona de descenso, ¿so va a cambiar el ánimo? ¿Qué cosa? ¿Eso lo interrumpió el ánimo? No. Yo me reparten jamás, porque yo soy la regla de juego. Yo entiendo que vamos a paliar el descenso hasta la última fecha, yo lo entiendo así. Yo me subí a un carro que no me corresponde, solamente tratamos de potenciar el plantel, desgraciadamente no puedo utilizar todo lo que traje, desgraciadamente. No puedo utilizar lo que tenía Ferrari consolidado, Mazuero, no puedo utilizar a Bértoli, no puedo utilizar a Coma, no puedo utilizar a Pinoza, no puedo utilizar a Galearra, eso no es eso. Después, yo lo entiendo desde ese lugar. Así hubiese ganado 10 partidos seguidos, estarían hablando de la misma situación. Y nada más que eso. Y no me hace falta. Y el dinero, no me hace falta nada. Yo claro que estoy adelante de un grupo de dirigentes que es buena gente, sana, y si ellos consiguieran en algún momento el fracaso, tranquilos. O sea, es fútbol. Rubén, ¿cómo ves al grupo? Después de estas cuatro derrotas, no conseguí triunfo todavía. ¿Cómo lo viste hoy dentro de la historia? La derrota, la cortamos con ese empate de San Lorenzo, inmerecido. Las formas de la derrota, a no ser la de hoy, que fue superior al rival del segundo tiempo, no han sido de esta manera. Obviamente que el grupo no puede estar sano emocionalmente un 100%, porque las derrotas duelen. Pero bueno, hay seis jugadores afuera y son importantes para nosotros. Dentro de un plantel corto, si algunos se quejan, algunos que tienen planteles cortos, tienen las instituciones terribles, imagínate lo que nos puede llegar a causar a mí. Estar Bertoli afuera, Ferrari afuera, Pinoza afuera, Gagliarri afuera, Tomas afuera. O sea, hay un montón de jugadores que pueden llegar a potenciar la competitividad. Después que ganemos, no ganemos. Después de que ganemos, dos semanas te quedan hasta el juego frente a River, un momento importantísimo, siempre frente a los grandes, 4 Anato ha dado un plus. Imagino que dos semanas como para trabajar mentalmente para intentar levantar este plantel. Es que no hay que levantarlo de nada, hay que recuperar competitividad, hay que meter a los que lleguen, ojalá que lleguen 3 o 4 más de las posibilidades que hoy están afuera, que sabemos que van a potenciar el esfuerzo que están haciendo hoy los que les tocó estar, que lo hicieron a su máxima expresión, nada más que se perdió. Y tarde, el segundo tiempo no se lo jugó bien. Y solo eso. Es feo para nosotros como...